El Día de los Muertos es una de las celebraciones más esperadas por los mexicanos. Decoran sus casas con colores llamativos, flores, velas y no podrían faltar las carabelas con las que festejan la muerte. Ellos celebran cada 2 de noviembre a lo grande. Realizan desfiles donde las personas se disfrazan del personaje más destacado de la festividad, la Catrina, originalmente conocida como la Calavera Garbancera. Recurren a los cementerios a visitar a su difunto ser querido y le llevan su comida favorita. También levantan altares donde colocan la foto de sus seres queridos, con la esperanza de que el alma del difunto los visite. Esta celebración, que ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, surge desde la época prehispánica. Desde nuestros ancestros, desde antes que llegaran los españoles, todas nuestras culturas antepasadas siempre celebraban a la muerte y tenían sus propios dioses. En algunos casos había hasta una pareja de dioses que eran ahora sí del culto a la muerte. Después llegan los españoles y se hace un sincretismo con lo que ellos traían, con su nueva evangelización, de acuerdo a sus costumbres. Y hay un sincretismo entre la cultura maya, olmeca, azteca, con la española en el sentido del catolicismo. Y al mezclarse se ha hecho esto como si fuera algo cultural. Tal y como lo dice el pastor Cirilo, esta celebración ha logrado penetrar tanto en la cultura actual que hasta Disney produjo una película en su conmemoración. Se trata de Coco que con su conmovedor relato sobre la vida del pequeño Miguel y su abuela Coco, ganó dos Oscar como mejor película animada y mejor canción original por Remember Me o Recuérdame. Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor. Tras su lanzamiento, la historia de Coco marcó los corazones de su audiencia, siendo catalogada por muchos como inocente, tierna e inspiradora. Pero, ¿será que el Día de los Muertos podrá ser visto así desde la perspectiva cristiana? El adorar a la muerte no solo se da en América, se da en Europa y se da en todos los lugares, ¿no? África mismo. Realmente, a quien está buscando detrás de todo este cuento, detrás de toda esta historia, o credo, como le querramos llamar, es Satanás totalmente. A quien le encanta estar detrás de esto es a Satanás, porque justamente en estos días entre Halloween y ahora sí los fieles disfuntos y los santos disfuntos, como le llama la Iglesia Católica, pues hay un mover muy fuerte en cuanto a lo que dice Pablo, ¿no? Que nuestra guerra no es ni nuestra lucha contra personas, sino es contra protestades y demonios que se mueven en los aires. El festejo del Día de los Muertos también es considerada por muchos cristianos como satánica, debido al culto que se le rinde a la Santa Muerte. La adoración debe incluir rituales y hechizos. Es por eso que el pastor Cirilo advierte que los cristianos no deberían participar del festejo. Si tendríamos que ir al libro de Génesis, podemos escuchar las palabras del apóstol Pablo después en el Nuevo Testamento, que dice que el aguijón del pecado es la muerte. Entonces, la muerte vino a existir justamente porque el hombre desobedeció a Dios, cayó en rebeldía, se rebeló, desobedeció, y las consecuencias fueron esas, la muerte. Entonces, realmente en nosotros festejar la muerte, creo que estamos en contra de mismo Jesús, porque es antagónica la muerte a la vida y Jesús es vida. Creo que como iglesia cristiana evangélica deberíamos celebrar la vida y no la muerte. Informó para Mundo Cristiano, Estefany Sánchez. Gracias por ver el video.